La Diputación de Urense aprobó en Junta de Gobierno un amplio paquete de ayudas por un importe de casi 1,2 millones de euros para más de una veintena de concellos de la provincia, incluida la Mancomunidad de Municipios Terra de Celanova, así como 132.000 euros para colaboraciones con entidades y una nueva modificación del Plan Provincial de Cooperación para las Obras y Servicios Municipales, también conocido como COPERO. Los importes aprobados, un total de 34, permitirán llevar a cabo una obra en Obañiño, en Punxín, mejoras en las casas consistoriales de Sarreaus y Quintela de Leirado, de ahorro energético en Coaledro, para el mantenimiento de los campos de fútbol en Pereiro de Aguiar y Muíños, la construcción de un velatorio en Beariz, la reparación de un local multiusos en Oirixo o del local social de Nogueiro en Cartelle, así como una pista descubierta de pádel en Xunqueira de Espadanedo. Las ayudas permitirán la redacción de proyectos de inversión en Castrelo de Miño o Ríos, la cofinanciación del proyecto de rehabilitación del entorno del BIC o Castro en Obarco de Valdehorras y una ayuda para gastos de funcionamiento de la Mancomunidad Terra de Celanova. En cuanto a la red viaria, las partidas aprobadas permitirán la redacción de proyectos o mejora de carreteras en Castro Caldelas, Cualedro, Pereiro de Aguiar, Paderne de Ayariz, Sarreaus, Amoeiro, Cernadas en Avión, Fonteiña, Terroso, Soutocobo y Soutocao en Vilar de Vos, el acceso al núcleo de Barrio de Muíños, el Santuario de Aclamadoira y del entorno del Centro de Salud en Muíños, la mejora de caminos en Calvos de Randín, de una glorieta de la Nacional 525 en Piñor y el asfaltado de la carretera de Vences en Berín. También se incluye una mejora en calle Forno de Bousés de Oimbra. Asimismo, con relación a las entidades sociales, se aprobaron ayudas para gastos de mantenimiento, actividades e instalaciones, a la Asociación Castro de Santa Lucía Freas de Castrelo de Miño, a la Fundación Inso dos Poetas, la Asociación Cultural Pen Club de Galicia, la Asociación Empresarial de Valdehorras, la Federación Galega de Baloncesto y el Club Deportivo Bella.